Este material lo compartimos, lo presentamos desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estuvimos en Tucumán, en el primer Congreso Nacional de Masajista, junto a José Escalante, donde hemos representado, disertando para nuestra provincia. Saldo que deja para ustedes, para Corrientes, para la región. Para la región, que en la edición 2018 vamos a ser sede del tercer Congreso Nacional de Masajistas. ¿Se cierra un curso, se abre otro curso? ¿Cuál es la propuesta de este fin de semana? Muchos dicen, no, este año ya no encuentro lugar donde poder estudiar. Acá sí, acá siempre hay tiempo para arrancar algún curso. Tenemos el curso de Estética Corporal, que va a iniciar el día martes 15 de noviembre, a partir de las 14.30 horas. También está el curso de Masajista Profesional, que inicia el miércoles 16 de noviembre a las 17 horas. Y está el curso básico de peluquería, es un curso de 9 meses de duración, y empieza el miércoles 16 de noviembre también. Entonces, y el curso, el de Cosmiatría Superior, que es un curso muy lindo, es un curso ya específico para profesionales del área de la estética, donde se va a trabajar, se va a dar clases, da clases, un médico especialista en medicina estética, que realmente nos enseña todo, qué es lo que podemos hacer nosotros con esas pacientes que transcurren un postoperatorio, un pre y un postoperatorio, también las que se han hecho rellenos faciales, qué le puede hacer la cosmetóloga y qué no, qué es lo que está indicado y qué es lo que está contraindicado. Son muchas cosas que vamos incorporando conocimientos reales y muy buenos aquí en el centro de estudios. A ponerse las pilas entonces. Exactamente, para terminar el año, ¿cómo? Iniciando un curso. Nada mejor que terminar el año con una actividad nueva, una actividad, es un mundo totalmente, un mundo profesional, que se pueden lograr grandes cosas de estos cursos. Después de este curso, salen grandes profesionales, que realmente voy y les acompaño en las inauguraciones de los gabinetes propios y eso es algo que me llena de mucha alegría.